El estudiante de la escuela de Brooke en East Boston recibió una brutal paliza a la salida del plantel. Carmen, se trata de un nuevo episodio de violencia que nuevamente enciende las alarmas de nuestra comunidad. Y nuestra Mercedes París está siguiendo esta información y se nos une en directo desde East Boston. Mercedes, ¿qué más se sabe de este caso? Carmen José, muy buenas tardes. Se trata de un estudiante de octavo grado y según el testimonio de líderes comunitarios, fue golpeado por cinco estudiantes, uno de ellos portaba un arma blanca. Tanto el niño como ella está muy asustado. Marina nos habló de la pesadilla que viven una madre y su hijo, un estudiante de 14 años tras la paliza que recibió el pasado viernes. Salieron de la escuela y dos compañeras de él lo invitaron a comer al Burger King. En ese momento ya estuvieron ahí, que vamos, que no estuviera como entreteniéndolo. En ese momento llegaron cinco de los mismos compañeros de él. Cinco. Y a esa hora lo empezaron a golpear. Y uno de ellos, el que le dio un puñetón en la cara, le sacó la navaja. Los jóvenes involucrados son estudiantes de la escuela Charter Brook en East Boston. Marina asegura que el estudiante que sacó la navaja fue suspendido de la escuela. Cuando ellos oyeron que había alguien que los estaba viendo, se corrieron y dejaron tirado al niño allí. Esto puede ayudar a que los jóvenes, en vez de ser castigados, suspendidos por tres días, puedan ir a un lugar o puedan ejercer algo comunitario para que esto ayude al joven o buscar ayudas psicológicas, pero que el mismo distrito tenga esos recursos para poder brindarlos. Noemis, una líder comunitaria de East Boston, dice que la violencia sigue escalando en las escuelas y es hora de que el distrito escolar tome medidas más enérgicas. A nosotros nos preocupa como padres es que desde hace mucho tiempo se viene hablando de la necesidad de estar seguro dentro de la escuela. Y una de las cosas es, ¿por qué no tener algo que identifique armas o cosas como cortantes como esa? La escuela no está haciendo nada. La escuela lo que le dijo es que, oh, que están investigando, pero en la investigación no han encontrado nada. No han encontrado que el cadáver. Sabemos que este caso está bajo investigación del distrito escolar y también de la policía. Por otra parte, este joven se está recuperando de sus heridas y no ha querido volver a la escuela. Soy Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.